Oración a la Virgen de Zapopán para casos difíciles. Oh Dios misericordioso, en este momento me postro humildemente ante tu sagrada presencia, invocando la intercesión de la Virgen de Zapopán para implorarte que me acompañes en este difícil camino que atravieso. Santa Virgen María, Reina de los Cielos y Madre Amorosa, hoy me acerco a ti con humildad y plena confianza en tu poderosa intercesión. Eres la estrella de la evangelización, la guardiana de la fe y la Madre de la Misericordia. Te suplico que no apartes tu mirada compasiva de mis problemas y dificultades. Virgen de Zapopán, patrona de esta hermosa ciudad, reflejo del amor y cuidado maternal de María, te ruego que me ayudes a encontrar consuelo, fortaleza y sabiduría en medio de las adversidades que enfrento. Madre amada, elegida por Dios para ser la Madre de Jesús y, por ende, Madre de toda la humanidad, imploro tu intercesión ante tu Hijo Divino. Ruega para que bendiga mi vida y resuelva las dificultades que me agobian. Confío en que ningún problema es demasiado grande para su amor infinito. Encomiendo a tus manos maternales, mis preocupaciones y aflicciones, reconociéndote como la abogada de los pecadores y el refugio de los desamparados. Intercede, oh Virgen Santa, para que Dios me conceda paciencia, valentía y fe en su divina providencia. Salud de los enfermos, consuelo de los afligidos y esperanza de los desahuciados, te pido, que me cubras con tu manto celestial. Aleja de mi vida todo lo que me impide seguir el camino de Dios y dame sabiduría para reconocer su voluntad en todas las circunstancias. Santísima Virgen de Zapopan, intercede ante tu Hijo, para que conceda la gracia especial que anhelo. Menciona tu petición con confianza y fervor. Si es para mi bien y para la gloria de Dios, confío en que, a través de tu maternal intercesión, se concederá. Virgen Poderosa, permíteme imitar tus virtudes, especialmente tu humildad, paciencia y entrega total a la voluntad de Dios. Enseñame a confiar en el amor y la misericordia divina, en todo momento, e incluso cuando parezca que todo está perdido. Virgen de Zapopan, María Santísima, se mi guía y faro, conduciéndome hacia la voluntad de Dios. Intercede por mí y por todos aquellos que enfrentan dificultades, para que, con tu protección maternal, seamos fortalecidos en la fe y podamos ver la luz en medio de la oscuridad. Gracias, Santa Madre, por escuchar mi oración y por tu constante amor y cuidado. Confío en que, a través de tu intercesión, alcanzaré la gracia y el consuelo que tanto necesito. Amén. Gracias, Santa Madre.